Señor presidente, señora portavoz, le auguro los mayores éxitos al frente del Grupo Parlamentario Popular en ese caño que yo ocupé durante nueve años. Y lo digo así con todo convencimiento porque debe ser su señoría al frente del Grupo Parlamentario Popular correa de transmisión del programa del Partido Popular y de la acción del Gobierno y de este presidente que comprometió en su discurso de investidura. Pero voy a pasar a informarle de la pregunta que me hace. La comisión delegada del Consejo de Vino para la Creación de Empleo de esa comisión forman parte el consejero de Presidencia y Empleo, que será el encargado de coordinar los trabajos de la comisión, el consejero de Economía y Hacienda, el de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, así como el de Educación, Cultura y Universidades. Tiene una misión específica a esa comisión y unos plazos definidos. El primer objetivo es la redacción de una estrategia autonómica para la creación de empleo. Para su redacción se han creado tres grupos de trabajo a los que se van a unir los representantes, como no puede ser de otra forma, de los trabajadores y de los empresarios. Elemento fundamental este de los agentes sociales en el proceso de elaboración de cualquier tipo de estrategia laboral. Los tres grupos de trabajo que se han formado abarcarán las siguientes materias. Creación de empleo, empleabilidad y calidad del empleo. La máxima celeridad se va a imprimir a esa comisión para que en el plazo final del mes de junio se puedan elevar sus propuestas y después se apruebe la estrategia autonómica para la creación de empleo en la primera quincena de julio. Especial atención, y su señoría ha hecho mención, yo creo que muy adecuadamente, al empleo joven, así como a los colectivos con mayores dificultades, como son los parados de larga duración, mayores de 45 años, las personas con discapacidad y las que se encuentran en riesgo de exclusión social, así como hago un llamamiento a que, en la medida de las posibilidades, los parados en los que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren en ese empleo tengan una especial atención en esa comisión que se ha formado en el Gobierno. El empleo, señorías, no puede ser patrimonio de la Consejería de Empleo, ni siquiera es un patrimonio exclusivo del Gobierno de la región. La creación de empleo solamente llegaremos a ella, a fomentarla cada vez más, si trabajamos unidos toda la sociedad murciana. Empresarios, trabajadores, esta propia Cámara, en su conjunto con los grupos de la oposición también, los ayuntamientos, los autónomos, los emprendedores, los que tienen alguna posibilidad de generar empleo y los que se levantan cada mañana con la esperanza de encontrar un empleo. Queremos ese compromiso con todos los murcianos para trabajar unidos en la construcción de una región más justa que siempre dé una oportunidad a todo aquel que quiera trabajar. De momento, en los seis últimos meses, como dije anteriormente, se ha creado empleo. Los últimos datos del INE reflejan que ya no estamos en 150.000 parados, que andamos por 143.000. No es para echar las campanas al vuelo ni muchísimo menos, pero tampoco es para tocar a funerarios, como algunos pretenden. Yo creo que 6.300 parados menos y 8.000 altas a la Seguridad Social indican que estamos en la buena senda y que esa es la senda que tenemos que seguir y hacer posible a través de esa comisión que se ha generado cada vez andarla con mayor rapidez. Por lo tanto, sin estar absolutamente satisfechos, porque no lo estaremos mientras quede un parado en esta región, sí que sabemos que estamos en el camino acertado. Y en ese camino es fundamental también el grupo parlamentario mayoritario, pero lo es también los dos grupos de la oposición a los que yo vuelvo a demandar su atención en este asunto para que colaboren en la medida de las posibilidades a eso, que de verdad es lo que interesa a la sociedad murciana. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Pregunta. Pregunta. Aplausos.